Ahora vamos a seguir ya con la misión principal, ir a las canteras de Montmartre. Vamos allá. Bien, vamos a recordar qué había que hacer aquí. Tenemos que encontrar el misterioso Messier Marat. Eiji debe aventurarse en los túneles de las minas de Montmartre. Vale, a ver en el códice que tenemos de nuevo. La cantera real de yeso. Es una cantera de yeso. Esta cantera lleva en funcionamiento desde tiempos inmemoriales y proporciona el yeso necesario para fabricar escayolas. En su día estuvo abierto al cielo, pero en la actualidad es un laberinto de túneles subterráneos. Se dice que no hay casa en París que no deba sus cimientos a la tiza de Montmartre. Bien. ¿Y aquí qué misiones tengo? Aparte de la principal, ninguna más. En las minas no hay ninguna. Cantera real de yeso. Eso ya lo hemos visto. No lo hemos leído ahora. Vale, aquí tenemos dos de estos juntos. Mira que uno ya es complicado. Pues tenemos dos. ¿Y por aquí? Ah, puedo subir arriba. Y aquí hay otro. Y aquí hay otro. Y aquí hay otro. Son complicados, ¿eh? Es que tiene un radio demasiado grande. Y encima es rápido. Y aquí hay otro. No sé si se podrá subir ahí arriba Pero no parece que haya nada Y aquí está Nestoto Si pudiera llevarme uno ¡Gracias! Ah, un momento, me lo puedo saltar Si me lo puedo saltar Pasar de ellos mejor Taller suspendido Reparar la pasarela móvil Y ahí veo una destal Ahí está la pasarela también Así que no parece complicado por ahora Esto será lo que está roto Sí, bloqueado Uy, he despertado a todo el mundo Eso es nuevo No 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 me dio tiempo. ¡Qué rápido es! ¡Qué rápido es! ¡Qué rápido es! Llevan un pico. ¡Qué rápido es! Vale, esos son nuevos. Tanto las arañas como los de los picos son nuevos. Artillero. Esta es la araña nueva. Producido en masa, el artillero solía garantizar la protección de palacios, castillos y mansiones como parte del ejército real. Es responsable de eliminar enemigos a distancia. Es el autómata más estable y fuerte de su clase, aunque su peso hace que sea mucho menos móvil. Y el del pico no está. ¡Ajá! 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 Vale, ya me he quitado la araña de Ciepa. ¡Ajá! 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 Y arriba no hay nada. Y arriba no hay nada. Los que... los que peor llevos aparecen aquí a montones. A ver, si lo pillo de espaldas Será mucho más fácil Pero haré ruido Me ha visto Me ha visto Me ha visto Me ha visto Vale, he querido ir a lo fácil Entre comillas Vale, y no hay nada en esta habitación Bueno, bueno, esto Vale, y no hay nada en esta habitación Vale, y no hay nada en esta habitación Y aquí es donde se repara la pasarela móvil Encontrar a M. Barat Ahora sí, voy a utilizar la bestal Y me da igual que aparezcan otra vez todos Vale, subo un nivel Creo, sí, un nivel nada más Un nivel de qué De vigor Que me hace falta guante Lo que no he mirado a ver Hace tiempo que no miro cuánto... Ah, tengo ocho llaves Así que puedo mejorar El espacio A a nivel 3 Y todavía me sobran tres llaves Lo que no sé es si tengo algún módulo de nivel 3 que me interese Duplica la duración de infusiones elementales Y este resistencia eléctrica Un 15% Y nada más Y algo de nivel 2 que sea mejor Es que este está muy bien El escudo alquímico, aunque sea de grado 1 Está muy bien Ojalá te hubiera el escudo alquímico de nivel 2 Se podrá comprar a lo mejor No he mirado los módulos que se venden A ver, los de nivel 3 Refrigeración perfecta Esto está muy bien Aumenta el daño físico de manera significativa Y vale 3.000 Lo podría comprar Y este módulo restablece considerablemente la salud de Eiji Cada vez que realiza con éxito un contraataque y movimiento especial Este sí me interesaría Vamos a ver A ver cuáles tengo Este lo sustituiría por este El de grado 2 lo sustituye por el de grado 3 Merece la pena Porque lo estoy usando Aumenta más 30 Más 30 Más 30 incluso Desde el grado 2 O sea, si yo quitara el grado 2 ¿Cuánto aumenta realmente? Ah, solo más 30 Yo creía que era A partir del grado 2 aumenta más 30 Pero no Desde cero Pues ya está Esto queda bien Y el espacio B Tengo más salud Que no sé si habría otro más interesante Equilibrio Uf, poner daño físico No, ya sería demasiado Intencia eléctrica Armadura Pero nada No, lo dejo como está Lo dejo así Si M. Morat Solo puedo subir Así que no se puede seguir bajando Con este ascensor Ahí puedo llegar De alguna manera A ver qué tenemos por aquí Otro de estos Que no me hacen Son los peores A ver si lo pillo de espalda No En cuanto salto Hago ruido Y me ven No Ah, puedo volver a subir. Pero hasta allí no voy a llegar, no llega. Así que tiene que haber otra manera de llegar hasta aquí. No, no, no. No, no, no. A ver si a este lo pillo de espalda. Que no me vea. Ahora. Ah, me vio. Pero si estaba de espalda. Ah, me vio. Estos son nuevos. Caos subterráneo. Aquí es donde tuvieron lugar los enfrentamientos más violentos entre los simpatizantes del duque de Orleans y los autómatas reales. Esta confrontación creó tales sumideros de barrios enteros quedaron sepultados en las entrañas de la tierra. Y este es el que acabamos de ver, el minero. Más ligero que otras máquinas de su clase, el minero se sigue empleando para extraer minerales de minas y canteras. Recientes actualizaciones le han permitido emplear el taladro que sirve de extensión a su brazo derecho a modo de arma formidable. Aquí tenemos una araña que me va a ver en cuanto me acerque. Aquí tenemos una araña que me va a ver en cuanto me acerque. ¡Suscríbete! 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 ¡Scríbete! 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 Sí, es aquí Pues ya está, esa parte está hecha Ahí hay una flecha, así que creo que Aunque sea un poco laberíntico esto Me va a indicar el camino por la flecha Ahí hay otro Ah, me he quedado sin energía Ahí hay una bestal ¿Cómo es que no la he visto antes? ¿Por dónde he entrado? Yo no he entrado por aquí Sí Y no vi la bestal No la voy a usar Porque si no aparecen todos otra vez No quiero Volver a enfrentarme a todos ellos Y me quedan tres cargas de labureta Así que Activo la bestal Pero no la uso Por ahí Módulo de longevidad de grado 3 Tenía el de grado 2, ¿verdad? Aquí está Pues lo siguiente será Conseguir dos llaves más Para llegar al nivel 3 Y utilizar este módulo Ese módulo sí me interesa Vale, aquí hay una X Seguramente Las flechas indican el camino Y la X Que no es el camino Así que es por aquí Otra bestal Esta bestal Sí que la podría usar Porque ya no voy a volver A pasar por esa zona de allí Sí, la voy a usar No sé si esa araña Está de espalda O está de frente No lo sé Ahí está este Seguro que está de frente Ah, pues no No, no Vale, parece que este es su límite A partir de ahí no quiere seguir Ahora se da la vuelta Aquí tenemos una X, así que por ahí no es el camino Me está tirando bombas Un eco 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 Este sombrero militar decorado con una escarapela con un gallo es un signo unificador de los partidarios del duque de Orleans Es un modelo más ancho que el que llevan las tropas y está pensado para los oficiales La visión que asaltó a Aegis en el momento que la tocó mostraba que su propietario se había unido a Monsieur Marat en su exilio subterráneo Bueno, Marat aparecerá por aquí, ¿verdad? No No, no lo tenemos Aunque lo hemos... No sé si lo hemos visto en el eco Vale, es por ahí ¿No hay ninguna flecha? Sí Aquí hay una flecha Es por abajo No 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 sube. Ahora sí. Bajemos un nivel más. Bajemos un nivel más. Uf, estos son nuevos también. Son más duros. León artillero. Más imponente que otras máquinas de su categoría, el león artillero viene equipado con un cañón de 4 libras capaz de lanzar bolas de cañón explosivas de largo alcance y salva de ametralladoras en enfrentamientos a menor distancia. Sin embargo, esta terrible bestia explosiva también tiene sus puntos débiles. Si el dispositivo que abre y cierra su boca se obstruye, los proyectiles disparados se quedan dentro de su cabeza provocando su destrucción instantánea. Mira tú. O sea que estos también pueden explotar. Hay que salir corriendo. Y ve que se atasca. Hay que correr. Porque sabemos que va a explotar. Todo esto está cerrado. Y esta es la única salida. Un atajo, supongo. Ah, sí. Se abre con una palanca. Este tipo de puertas se abren con una palanca que tiene que estar por aquí. Ahí está. Pues sí, se abre por el otro lado. Y un cuadrado, ¿qué significa un atajo? ¿Y un círculo? ¿Qué es lo que significa un círculo? Que puedo elegir caminos. Hay un círculo y hay como dos líneas a los lados. Quizá da igual el camino que elijas. Que los dos llegan al mismo sitio al final. Me ha visto. Vale, un círculo es eso. Dos caminos que al final se juntan. Ahí tenemos la flecha. O sea que es por ahí. Por eso me voy a ir por el otro lado. A ver qué hay. La beta alta. No aparece en el códice. Este no es el camino. Pero vamos a ver si hay algo interesante dentro. Yo ya vine por aquí. Aquí es donde está el círculo pintado. Vamos a ver. Vamos. 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 vale, y esto no se dividía en dos claro claro, para dar toda la vuelta vale, pues nada esta zona nada pues tiene pinta que tengo que bajar ah, no, no, no puedo subir por aquí ¿podría haber saltado hasta ahí? bueno, ahora lo miro una araña me ha visto te está curando eso es curación es una araña de curación no, no llego ah, pero no me he hecho nada vale, quiero volver arriba otra vez si puedo si vale, hubiera acabado aquí y no me hubiera caído pero bueno esta araña que es de protección, ¿verdad? una de protección y la otra de que es la otra es la que tiene el cañón vale vale, solo me queda el gigante este ah, como me pudo dar vale, faltaría mirar la zona de abajo sí, porque la salida está por arriba el camino real está por arriba así que voy a bajar ¿por qué? no, no, no ¡Suscríbete al canal! No sé si he venido por aquí. ¡Ah, mira! ¿Por qué me marca el camino este? Me están marcando dos caminos. No. Vale, ya sé dónde estoy. Vale, 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 vale. Está bien, yo ya he hecho toda esa parte. Solo me queda mirar por aquí. A ver si hay algo. No. Pues ya está. Seguiremos el camino. Yo creo que por ahí abajo no se puede ir. No. Pero hasta aquí sí. Y también por ahí. Desde aquí me voy a dar un buen golpe. Sí, se ha hecho daño. Claro, normal. Un sublimador. Mmm, interesante. Merecía la pena darse un golpe. Luego puedo subir por aquí. Pero yo quiero llegar a la pasarela que está en esa zona. ¡Ah, no, no, no! Muerte, muerte, muerte. ¡Adiós! No. Ya que todos han aparecido, el sublimador lo tendré. Sí. A ver, vamos a ir rápido. ¿Qué le ha pasado el sonido del juego? Ha desaparecido. No hay sonido. No hay sonido. De repente, el juego se ha quedado sin sonido. Vale, ya me acuerdo esta parte. Vale. ¡Adiós! No, 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 no. Otra vez, no. Me disparó justo, justo en el aire. ¡Adiós! A ver si no me pasa lo mismo otra vez. ¡Adiós! Vale, y a partir de aquí, ya seguimos. ¡Adiós! ¡Adiós! Vale, ya sé dónde estoy. Ahí es donde me he caído dos veces. Y la salida real es por ahí. Así que vamos a intentar a ver qué hay por aquí. A la otra salida, la salida que hemos visto antes, el atajo. Pon el baúl este. Una llave de módulo. Mira, me queda una más. Vale, es por allí. Y por ahí es por donde vine, ¿no? Sí, por ahí es por donde vine. Y aquí hay un jefe. Ahí está. Explorador inestable. No. minute. No. 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Creo que un golpe más y ya está. Módulo de respiro de grado 2. Y otra llave. Con esta llave, cuando encuentre una bestal... Con eso ya podré subir a nivel 3. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Esto está roto. Y... Ah, mira, aquí hay una bestal. Vale, mejoras. Espacios para módulos. Ah, mira, ya tenía... Tenía 5 antes. Creía que con esta que acabo de coger eran 5, pero no. Y ahora puedo... Cambiar el módulo de longevidad de grado 2 por... Por... El de longevidad de grado 3. Y... Y ni siquiera he mirado cuánto me da. 80. Me da 80, así que bastante. Nada, la única salida es esta. Refugio. Refugio de Marat. Obligado a esconderse a causa del intenso odio que la Fayette sentía por él, Mesía Marat estableció su residencia en este antiguo escondite subterráneo. Acomodó en él su imprenta para seguir con su labor de denunciar la injusticia. Deshabilitó las pasarelas móviles para mantener a hallar a raya los autómatas reales que habían invadido la cantera. O sea que fue él el que rompió todas las pasarelas, todos los ascensores. Vale, ese es un objeto importante, así que vamos a empezar por esto. Vale. 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 llegado el momento de que seguro será una batalla decisiva. Curtivos por las semanas transcurridas en el subsuelo, ahora estamos listos para defender Montmartre, nuestro último bastión. Seremos nosotros o las máquinas que ha diezmado nuestras filas. Hemos elegido el campo de batalla para nuestra lucha. A pesar de que su número mengua, la primera compañía ya se está empleando a fondo, saboteando el suelo de la gran caverna. Depende de nosotros cuyo destino ha elegido llevar a cabo esta grandiosísima, peligrosísima misión, atraer allí al enemigo y atraparlo. No hay ni un soñador entre nosotros que tenga la esperanza de sobrevivir a esta batalla. Pero caminamos hacia la muerte con los corazones hinchidos de amor por nuestra nación. Vip la France. Y ahora el objeto... Oye, espérate. Cerrado. Curioso. Creía que todos los baúles tenían que brillar como brillan todos. Pues mira, ahí hay un baúl que en teoría se puede abrir. O no. A lo mejor no. A ver, ¿esto qué es? Una pelliza ensangrentada. Interrogar a Monsieur Marat. A juzgar por las múltiples rasgaduras, el hombre que llevaba esta prenda tuvo que vérselas con los autómatas. Un examen de los parches y retales cosidos recientemente muestra que el dueño pertenece o pertenecía, depende de si está vivo o muerto, a la breve Guardia Nacional de la Fallet. Sobreviviría a las terribles heridas que sufrió. Vale, ¿y ahora dónde? ¿Ve? Este sí se puede abrir, en teoría. Aunque algunos no se pueden abrir. Sombrero y jubón. Me quita 32 de armadura. No me interesa. Y... Este me quita 25. ¡Veis! ¡Ah, está aquí! Lo encontramos. ¡Ah, está aquí! Monsieur Marat. ¿Ah? ¿Eh? ¿Quién es ahí? ¡Ah! ¡Ah, la Diablas es Martaña! ¿Y esta es la famosa Huntress Diana que he escuchado tanto de verdad? ¡Truly! ¡Tis una honor, madame! Ahora, déjame mirar a ti. ¡Ah, sí! You are just as they described. An angel of death. Descended from their heavens to vanquish the clockwork tyrant. Who depicted me this way, monsieur? Mes compagnons, madame. Chief among them is monsieur Chaudelot de Laclos. They have observed you dispensing justice all over the city. A most expeditious justice at that. As befits the crimes committed by our good king. Hmm. What a strange machine you are. Gifted with intelligence, clearly. But also with speech and the freedom to do as you please. Cependant, you are still an automat. Who is your master? It was on the queen's orders that I came to Paris. The poor thing. To what new level of desperation has her husband's madness driven her? Does she finally intend to leave this kingdom? Where she should never have set her dainty little feet. No, monsieur. She means to put an end to her husband's madness. Oh, what with you? You and what army? That's quite amusing, you must admit. And you, monsieur Marat. Who is your master? I serve not a master, but a cause. That of the Duke d'Orléans. His cousin the king has no place on that throne, and nor does his wretched dynasty. The Bourbons, along with their wars, their crimes, and their vices, are finished. It's high time their scepter be passed to an enlightened, just monarch. One who is sympathetic to the people's sufferings. But now that I think about it, madame, look at us. We've been standing around chatting like old friends for several minutes, and I still don't know to what I owe the pleasure of your visit. I must go to the Bastille, where monsieur de Volcanson is imprisoned. Oui. Such a sad fate for a king's lackey. And what do you want with your creator? This man whose blood-stained hands built the army that's currently setting Paris ablaze. What Volcanson has done, only Volcanson can undo. Fair enough. Alas, while I come and go as I please through these tunnels, it is impossible to enter the fortress. Impossible, did you? A sanguinary automat is spreading death and terror in the depths of this quarry. At the cost of their lives, my comrades were able to sabotage the floor of the cave to limit its movements. Nevertheless, it stands between you and the tunnel that leads to the Quartier du Temple. And that's the only way to reach the Bastille. And yet, that's exactly what I intend to do, monsieur Marat. A votre guise. I shall not attempt to dissuade you. There is one small thing, though. I had to disable the mobile walkways to protect myself from the automats. But since you managed to come here, I assume you already know a lot about these devices. Indeed. Here. This would allow you to reach the lower tunnels. Vale, ya tengo la palanca para arreglar la pasarela. Ah, tengo que seguir preguntando por algo. Misión secundaria. I am working on it, monsieur Marat. That's the only way to reach the lower tunnels. The mechanism is on this level, near the walkway. Who laid on this blood-stained mattress? Oh, it's a strange story. I suppose you heard about what happened in Place Dauphine. Indeed. I went there. Well, we took in one of the survivors of the massacre. The only survivor, it seems. Despite his serious injuries, he was particularly talkative. What did he tell you? He kept saying that Lafayette was a traitor in the king's pay. That the flaxen-haired hero had deliberately handed his brand-new national guard over to the automats. What evidence did your guest have? Nothing substantial, unfortunately. It was based on a simple rumor that was circulating in the camp shortly before the royal army attacked. It would appear that several volunteers carried a yellow cartridge in their cartridge pouches. Most likely, a subtle way for the conspirators to recognize each other. The subsequent disaster would tend to confirm this hypothesis. Vous ne croyez pas? These are suspicions. Nothing more. Right you are. Oh, if only I had proof of this conspiracy. Then I'd be able to scutter the ambitions of that cur Lafayette for good. The would-be dictator's plans would be foiled. I must get to the bottom of this urgently. Very well. I encourage you to do so. But remember that the Marquis could not have acted alone. If you can't find anything implicating him, look into the members of his staff. Start in Place Dauphine, where those brigands solid the ground with their boots. Lafayette es un traidor? Y yo le di el dinero. Creo que le di todo el dinero. Monsieur Marat, ¿todas parte de una operación que aimó a matar a Dauphin y a su sister Charlotte? Me, take part in an operation. Nonsense. My only weapon is my pen, and I have sharpened it, believe you me. That said, we did receive some information concerning the children. Unfortunately, I'm sworn to secrecy. If such an operation did indeed take place, Monsieur de Laclau would have been the one behind it. Alas, I fear that he is no longer of this world. There is little doubt that he and his men fell in the galleries. Dites-moi, Monsieur Marat, what exactly are you doing hiding in a quarry? I've made a lot of enemies. In my publications, I have always denounced the corrupt and those who corrupt them. These vampires who cheat the weak and bleed the nation dry. Chief among them? That crook Lafayette. That Trensabre. A career soldier who thinks he's Caesar. Not content to maintain an army of rats. This blondin has all the Châtelet's judges in his pocket. It seems my prose upset him as he swore to hunt me down. If I hadn't fled, I'd have been done for. There's no doubt about that. Who are your compagnons? Patriots who come and go in the quarries throughout the city. Under the command of Monsieur Laclau. Alas, there are few left. And I wager that it won't be long before the machines that have taken over our hiding place find me. My hours are numbered. Mais vous, maire. Have you found any companions for yourself? Members and supporters of the Third Estate have gathered at the Cordelier Convent. Would you be so kind as surnamed them? In addition to Monsieur de Robespierre, the Comte de Mirabeau is there. Le Flambeau de Provence. An artful chameleon who skillfully dons every color of the rainbow. The Marquis de Lafayette? Monseigneur de... Say no more. They're just the privileged class celebrating the marriage of cowardice and treason. With adversaries like them, the King is sure to triumph. Who is Monsieur de Laclau? A brilliant writer whose pen has shaken the old world, but is also an experienced military engineer who has sworn his sword to our common cause to his great misfortune, it would appear. There is little doubt that he died leading his men through the tunnels. Y ya está. De Laclau era el que teníamos... A ver, ¿dónde está? Diario, misión secundaria, teníamos que... Esto. Agee debe recuperar el prototipo de la bala de cañón hueca del escondito de los patriotas. Tiene que estar aquí. Un panfleto denunciando a Lafayette. Otra vez. Quiero denunciar desde aquí la duplicidad del marqués de Lafayette, el aspirante a tirano sobre cuyos hombros descansa la confianza de una nación cegada por pérfidos artificios. He de sobra conocido que en anteriores publicaciones he atacado la ambición ilimitada de nuestro mutier. Lo que no se sabe tanto es que tal individuo ha jurado matarme y que me he visto obligado a oír y esconderme para escapar de su amenaza. Sepan, mis queridos lectores, que el regimiento a cargo de destruir mi imprenta y detenerme en mi propia casa fue enviado por Chatelet. Si nuestro superhéroe nacional puede supuesto superhéroe no supuesto héroe nacional puede con total impunidad ordenar a los soldados del reino a su mando oprimir a ciudadanos honestos y puede usar una fuerza pública para solucionar una disputa privada. ¿Quién le impedirá emplear a estos mismos hombres de valor contra todo el pueblo? ¿Qué pensara el pueblo francés que le tomaba por su salvador? Ordenando a los defensores de la nación pisotear las libertades públicas el marqués solo puede aspirar a incitar una guerra civil. Este hombre es indigno de comandar a los defensores de la nación. Los ciudadanos no pueden tolerar este fragrante abuso. Deben guardarse contra la terrible ¡Ay! Ya no sé más y no voy a terminar el texto Otro panfleto ¿Qué maniobra tan astuta ha llevado a cabo para engatusarnos Messier de Mirabó ofreciendo su torso a las bayonetas? A ojos del pueblo el flambeau de Provence nunca había resplandecido tanto Pero es necesario rasgar el velo pues la verdad debe prevalecer sobre el tono de importancia y los falsos aires de dignidad de Messier Ricchetti. Este hombre no es más que un esclavo del favor un cortesano un denotado siervo de la autoridad que viste una máscara de patriotismo. Saint Mirabó quien hace solo dos años hubiera empeñado sus calzones por seis libras ahora nada en la opulencia este tío protesta contra todo el mundo acaba de comprarse una mansión por la friolera de doscientas mil libras suma que ha pagado en metálico tiene tres amantes a las que inunda de regalos todo el mundo es bienvenido en su mesa y ha pagado todas sus deudas a costa de quién yo me pregunto a costa de la nación cuyos intereses siempre ha vendido al monarca ¿Cómo debe de reírse de sus ignorantes adoradores ese granuja a quien los ignorantes han canonizado y a quien la turba cegada insiste en coronar su desprecio por la causa del pueblo es tal que ni siquiera se molestan ocultarla astuto camaleón por mucho que cambie de color no escapará a mi escrutinio segreso sablidiosa metamorfose y traeré hacia ella la atención del público para que nadie se deje deslumbrar no será por usted y lo dejamos ahí porque tarda muchísimo en bajar por leer dos frases finales vale yo creo que todo si todo ya está vale reparamos la pasarela o el el ascensor este y viene de donde de abajo o de arriba de arriba es la misma es el mismo ascensor que vimos antes a ver se puede volver a subir si y volvemos a la cantera vale ya sé dónde estoy me salté a estos dos al principio mira si no hubieran roto todos estos mecanismos me hubiera sido muy fácil de llegar hasta aquí galerías bajas aquí tendremos a marat no no explica nada de marat los orleanistas así aquí está marat el duque de orlean prince d'Husanne y cabecilla de la rama de cadete de los orleans de la casa borbón este descendiente de Luis XIII lleva desde muy joven ansiando el trono de su primo Luis XVI aristócrata adinerado y ocioso convirtió el palacio real su hogar en el lugar de reunión de los enemigos de la corte con sus propuestas de ideales de la iluminación y de una monarquía parlamentaria apoyó la declaración de los estados generales con todas sus fuerzas hasta el punto de ser elegido representante de la nobleza tras ser informado de antemado de que su vida corría peligro se exilió a mediados de mayo de 1789 para organizar la resistencia desde el principado de Lieja sus partidarios más entregados liderados por su secretario Laclos que ya hemos visto antes reúnen información para él sobre los eventos que están haciendo que el reino se tambalee y Marat que es el que acabamos de conocer hijo de un monje expulsado y en Paul Marat nació en el principado de no sé qué es eso Neuchatel con 16 años dejó a su familia para hacer un largo viaje que lo llevó a Francia Inglaterra y Escocia donde se graduó en medicina fiel estudiante de Rousseau comenzó a escribir novelas y ensayos filosóficos criticando las condiciones de vida de los pobres y la monarquía absolutista con 30 años se trasladó a París para trabajar como médico de los guardaespaldas del conde de Artois el segundo hermano menor del rey montó un laboratorio donde llevaba a cabo experimentos con fuego y electricidad para gran decepción suya la Real Academia de las Ciencias nunca reconoció su trabajo entonces él fue el que inventó todo lo que todas las armas que tienen los los robots estos supongo tras abrazar la causa del duque de Orleans se dedicó en cuerpo y alma a escribir y publicar panfletos contra la corona atacó a figuras populares como Lafayette Necler y Mirabó a todos atacó a todo el mundo los llamados héroes de la nación cuyos vicios y corrupción denunció Lafayette que gozaba del firme apoyo de Chatelet y Versailles prometió por su honor hacerle pagar a estos ataques perseguido por los guardias y adeptos de Lafayette Marat huyó del mundo de los vivos y se refugió en las canteras de Montmartre donde pudo seguir con sus feroces críticas sin que los molestaran vale vamos a continuar por aquí vale ya vemos la salida y solo está la misión principal en esta zona bueno ya nos ha comentado antes que aquí hay un jefe otra vez la salida la salida la salida venga un golpe más una serpiente y una araña la salida la salida la salida a ver cuántas granadas de petrificación mejorada tengo 12 podría cambiar ya que no las uso casi nunca voy a poner esas en el cinturón por si acaso alguno me y esto que ni es una flecha ni un cuadrado ni un círculo no es nada no sé lo que es eso creo que las han borrado creo que por ahí había una flecha pero alguien ha venido y la ha borrado a ver te pillaré a ti de espalda o habrá una araña por aquí que me verá y encima se curan que chungo este sitio es chungo primero la araña hay que sacar hay que destruir la araña ya lo primero listo ya no se pueden curar y ahora estos dos vale vuelve a hacerlo otra vez venga ala ala otro no te atasques vale solo me queda uno todo lo que sea vale ítulo o no no creo que sirva para nada pero por probar no, nada y nada otro eco y a este es Alcain secuestrado ahora tengo que salvar a Alcain inventario objeto de misión un gorjal esta placa de latón que lucía en los oficiales de la hermana francesa tiene una luna creciente y protege torso y cuello de las balas y los golpes del sable enemigo esta pieza en particular tiene grabadas las grandes armas de Francia un signo de que su propietario pertenece o pertenecía a las tropas de su majestad su desesperado intento de escapar de los autómatas reales acabó en el corazón de las miras de Montmartre ¿cuántos ecos tenemos? de la clave tengamos tres o sea que el jefe tiene que estar por aquí ya tenemos todos los ecos así que de la clave ¡Suscríbete al canal! Va a estar aquí. Esto ya no lo han hecho. Un sitio que puedo ir, pero no puedo volver. Y no hay ninguna... ninguna Vestal cerca. Estaría bien tener una. Las profundidades. Ahí está la Vestal, ya decía yo. ¡Qué raro! Bayonetta. Vale, dispara una llama. Te dispara normal y el movimiento especial es contraataque. Una maniobra esquiva realizada con éxito vuelve el poder de los propios ataques del enemigo contra él e inflige un daño alquímico de fuego considerable. ¡Mmm! A ver, la araña primero. Listo. ¡Mmm! 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 ¿Habrá algo aquí? No Ah, creo que es por aquí Pues nada, es ahí A ver si me he dejado algo atrás Por aquí me he dejado algo Y allí arriba también Supongo que ese sitio ya ha llegado Yo ya he estado ahí seguramente No lo reconozco Pero seguramente he estado ahí Y no quiero intentar saltar No vaya a ser que tenga que dar un rodeo otra vez Para venir hasta aquí Ahí está, lo tenemos Derrotar al centaur No salte Pero no salte ¿Por qué? No salte No salte Este no va a ser tan fácil No salte No salte No salte No salte No salte No me deja Ah, este me ha salido mal Ah, este me ha salido Ahí siempre me pilla Me ha quitado aguante No sé cómo, pero me ha quitado aguante Bueno, así va a ser mucho más fácil Le hago bastante daño Y encima se congela Una más y lo congelo Ah, me dio, me acerqué demasiado Platoon, ready Fire, fire at will Oh, señor No, we can't stop them They're upon us Fixed bayonets Fixed bayonets The fighting has stopped It's over Voyer The huntress Diana appeared to us She's the one who saved you But the troops Where are the troops? You are the only survivor, Leclos No 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 We were so close But those machines An entire battalion An entire battalion would have been unable to defeat them We were forced to retreat Chased into these tunnels by the automats It was madness to attempt an attack on the Bastille You're wrong I'm a military man It was a bold maneuver But it was a calculated risk After all, that old fortress is a pile of stones With no buffers, curtain walls, or bastions As for its garrison Our agents were certain Only a handful of veterans should have been there A single charge should have sufficed to disperse them But the king made other arrangements He increased the fortress's defenses And placed a swarm of automats at the service of a terrible machine Why did you launch this attack? Three of our companions were held captive in the fortress Our best agents Agents? Spies, if you prefer We, the supporters of the Duc d'Orléans Have always worked in the shadows Within the queen's entourage In the tribunes of the estates general Among the patriots in the clubs Amidst the rank and file in the army We have had some success, you have to admit What machinations have you discovered? Enough to make Monsieur Marat's ink flow And bring down our rivals Necker's speculations Lafayette's dishonorable behavior Mirabeau's corruption And many darker secrets Such as Lafayette's plot To rescue the Dauphin His sister Charlotte How on earth do you know that? She seems as well informed as we are No solo le falta la voz Sino que encima no mueve la boca Once again, the king has won That won't always be the case But right now I have something urgent I must do Tell me about this machine that guards the Bastille We were prepared to face an enemy Not an executioner That thing, half butcher's block, half stocks Was designed to make heads roll Otro jefe Who captured you, Monsieur? There was some confusion in the fray But Cagliostro was in charge He was the one who ordered me to be shut up in that coffin Then I was thrown into that awful place where I lost consciousness After that, everything is a series of blurred visions With a voice that ordered me to kill Again and again I intend to enter the Bastille and free Monsieur de Vaucanson For what possible reason, mon dieu? She claims that he's the only one who can stop the machines Indeed, it's possible In that case, if you're ready to face the abomination that blocked my path and slaughtered my lieutenants Then don't waste a second Let's not stay here much longer, mother Let's head back to our burrow There's still some wine left in this pub More than enough, Laclau More than enough Wonderful We'll drink to our broken dreams until this finally comes to an end Vale, yo creo que aquí en la cartera se acabó todo lo que había que hacer Ah, la bala de cañón Excepto eso Pero como salgo de aquí La bala de cañón Ahí no puedo ir Me caigo Pero esa misión no estaba antes Acaba de aparecer ahora ¿Y cómo llego hasta allí? Yo creo que no puedo Por ahí no Pues a lo mejor Hay que ir por aquí y dar un rodeo Vale, quizás subiendo Eh, hola Eh, ¿cuál es el ataque? Es este El ataque es Este Bueno, es una de las herramientas que Que consigues durante el juego Consigues una herramienta que es esta Haciendo esto Haciendo esto Pero si lo usas durante un combate Puedes congelar a la gente Y es fácil Si se consigue pronto el juego Yo llevo ya como No lo sé 12 horas O cosas así Si lo haces todo Si haces las misiones principales y secundarias O algo así 12 o 14 horas Por lo menos No es cortito No es cortito El juego no es muy corto Aquí estás, al final Este es donde el camino A la Bastilla Se empieza Y para pensar Nunca pensaba que No hubieras pensado que Lo hubieras logrado así Pero Yo te recomiendo No te acelerar La lucha en estos túneles Ha fortalecido la estructura Si vas allí Estoy seguro Que no te vas a volver Luego Tengo un poco de consejo Para darte Antes de ir más Haz seguro Que no te dejes No te dejes Ningún negocio Ningún compromiso Ningún compromiso Que no te dejes 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 En estos momentos No te dejes 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 Mira el templo Pero yo quiero antes Ah mira La bala de cañón Es por ahí Así que lo vamos a conseguir De camino La salida Es por ahí Pero yo quiero La bala de cañón Ey ¿De dónde sales tú? No te dejes Así, estoy justo al lado de... Estoy al lado del carruaje Pues no voy a poder salir de aquí Esta puerta... Necesito una llave Seguro que me la darán más adelante Pues tengo que seguir Pues tengo que seguir Vale, activo la bestal La voy a usar Y ya que tengo un montón de ánimas Voy a subir al menos un nivel ¿Un nivel de qué? ¿Cómo puede ser? Anda, esto sí que no me lo esperaba ¿Cómo puede ser que subir la durabilidad Me baje el daño físico? Pues voy a subir la potencia Vale, ¿eso qué significa? Es el final del juego Y no puedo volver Porque si es así ¿Cómo es que no puedo seguir por allí? Voy a seguir No sé si es el final del juego Ya por esta parte Subsuelo de París No sé si es No, 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 no Me he quedado sin la guante No, no, no. Era por ahí la salida, pero antes quiero cargarme a la araña esta. ¡Ah! Quería que no llegaba. ¡Ah! 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 ¡Suscríbete! El Poso La Clos Militar de carrera por vocación La Clos fue incapaz de ascender más allá de capitán de artillería por su pedigrí. La relativa paz de Europa le privó de las gloriosas batallas con las que habría soñado de niño. De servicio de una modesta guarnición provincial, se entregó a la ingeniería militar y comenzó a escribir una novela. Publicada en 1782, Las Amistades Peligrosas levantó un escándalo proporcional a su éxito. Esta violenta denuncia de la moral de la nobleza le valió la hostilidad de la corona. Firme defensor de las ideales reformistas, abandonó el ejército en 1788 para trabajar al servicio del duque de Orleans. Bajo sus órdenes, La Clos reunió a los miembros de su facción y los convirtió en una auténtica unidad de espionaje y agitación política. Y los lugares que estamos, estamos en la Gran Caverna. En esta enorme caverna fue donde los simpatizantes del duque de Orleans atraparon al centauro. El titán real que, tras sembrar la muerte y desonación por los túneles subterráneos de la zona, amenazaba con alcanzar su santuario. Sabotearon el suelo a costa de sus propias vidas para mantenerlo a raya. Pero no pudieron asegurar el acceso al pasodizo que conducía a la superficie. Y tenemos el centauro. Este corcel de cabeza de león con el busto de un oficial fue diseñado para albergar el arma rota de Pierre de La Clos. A la vez lancero y pieza de artillería que lanza explosiva bolas de cañón, este autómata golpea con fuego de cañón y feroces cargas de caballería. Es difícil atacar con esta máquina por la retaguardia. Yo lo intenté. Yo lo intenté y me dio una buena coza. Por sus violentas coces. Y también puede canalizar fuego infernal, elemento que libera cuando su lanza toca el suelo. Vale, por ahí no puedo saltar, así que lo único que me queda es intentar llegar hasta allí. ¿Se agarrará o me pegará el tortazo? Vale. Me estoy alejando de lo de la bala de cañón, me alejo. ¿Se caerán? Vale. 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 Vale, hay un músico por aquí Está sonando por aquí Pero no lo veo ¿Dónde está? Allá abajo no puede estar Tiene que estar arriba Vale, allí había algo Así que se puede llegar No sé cómo se llega hasta ahí ¿Llegará? Allá abajo no puede estar aquí No sé cuál es el camino ¿Hasta allí? ¿Y cómo? Está arriba Vale, ¿y cómo llego hasta allí? Ajá, por aquí Vale, vale, vale ¡Sótanos! A ver si aparece... Sí, tiene que aparecer aquí el sótano. Cuevas del templo. Por orden del tirano mecánico, los cuerpos de ingenieros del ejército mecánico real construyeron fortificaciones que sellaron la zona alrededor de la Bastilla del resto de la ciudad. Esta red de pasaditos subterráneos es el único modo de alcanzar la ancestral fortaleza. Que es por donde vamos nosotros. Una bestal, bien. Aunque no es que me haga mucha falta, pero... Es más fácil. ¡Suscríbete al canal! ¿Qué pastillos más estrechos para luchar contra esta gente? No hay nada. Vale, por ahí se puede ir. Aunque la salida es por aquí, pero yo creo que podemos llegar hasta ahí. Vale. Vale. Y yo ya he pasado... No, no he pasado por aquí. Vale, me da a mí que... Vale. Que la salida real es por aquí. Me mató. Cuando hace eso... A ver, que eso lo haga en medio de un pasillo, ¿a dónde puedes ir? No puedes ir a ningún sitio. Otra vez contra este. Claro, es que no puedo pasar de ello. No. 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 Entonces por aquí Este no es el camino No Ah, me callo Hay que saltarme Venga Ahora Vale, recupero Mis ánimas Y voy a ver si en este sitio Puedo luchar mejor En vez de estar en medio del pasillo Primero la araña afuera Vale Y ahora el gordaco este Y ahora el gordaco ¡Gracias! ¡Gracias!